La siguiente canción es para toda la gente que le gustan los corridos De los corridos más emblemáticos de calibre 50 Esto que dice más o menos así, márcale compa Oscar Recuerdas aquel potrillo español, que bueno es pal baile, salió un caballón No me extraño el rancho y el olor a hierbas, dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas Los tiempos humanos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño, lo juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se lo dice Javier Cis, Javier Torres de los Llanos Y así suena Calibre 50 compadrito Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas Los tiempos humanos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño, si los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se lo dice Javier Cis, Javier Torres de los Llanos Javier Cis, Javier Torres de los Llanos Javier Torres de los Llanos Javier Torres de los Llanos Javier Torres de los Llanos